No mames, ¿por qué? ¿No se escuchaba todo el pinche rato? No, mames, no, 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 puta madre, ¿por qué no se escuchaba? Buenos días, ¿cómo están? Madrugando, sí, hoy es un día más tempranito, más chingón, ¿cómo están? Buenos días, amigos, hoy se vienen cositas muy interesantes, ¿cómo se encuentran primero que todo? Vamos, cuatro días seguidos, cuatro días seguidos, amigos, haciendo directos, eso es algo que nunca ha sucedido en la historia de Quackity, este, de hecho, ha habido, yo he llegado a hacer directo cuatro días seguidos, ¿eso es algo que yo he hecho? De hecho, ni sé, ni sé, ni sé si he hecho directo cuatro días seguidos algún día en mi vida, que es algo bastante, pues bastante triste, la verdad. Ha sido, es algo bastante triste que yo nunca he hecho, ¿sí he hecho? Se desaparece dos meses, no, amigos, al fin, cuando termine mi streak de streams consecutivos, que va a terminar el lunes, no es cierto, no sé si el lunes, tal vez el martes haga directo, este, ya cuando termine mi streak consecutivo, no, hombre, no me van a ver, no, hombre, no me van a ver, como en cuántos años, yo creo, yo creo que cada directo que he hecho, es como, es como un año. Bueno, como saben, hoy va a ser un día interesante, nos vamos a meter a Quizm, nos vamos a meter a Quizm y al final del directo es cuando vamos a hacer el gran anuncio de dos nuevos participantes en el QSMP. Amigos, ¿quién creen que es? ¿Quién creen que es? ¿Quién creen que sean? Amigos, lo voy a decir ahorita mismo, Pedrito Sola, de Ventaneando, se está uniendo al QSMP, lo anuncio ya, se ha filtrado, lo anuncio ya. Antes que nada, quería hablar sobre unas cuestiones, ¿qué tal vieron? Primero el Among Us de ayer, ¿qué tal vieron el Among Us de ayer, amigos? Amigos, ¿qué tal vieron el Among Us de ayer? Súper padre, ¿no? A mí me encantó, me la pasé tan a gusto. Amigos, la verdad, súper chistoso el Among Us de ayer, la verdad, me la pasé muy, muy a gusto, la verdad, me la pasé muy a gusto, estuvo divertidísimo. Hace tiempo que no se hacía una partida tipo así, hace tiempo que no se hacía una partida así, y la verdad, qué bueno que se organizó, qué bueno que se llevó a cabo. Pues ya saben, toda la gente en esa partida, mis cuates, mis amigos, y me la pasé muy a gusto, muy a gusto. Pero, este, sí, me la pasé muy bien, qué bueno que ustedes también lo disfrutaron, y en Twitter que también lo disfrutaron. Amigos, ayer, ¿sabes qué? Voy a poner música épica para esto, voy a poner música épica para esto. Amigos, ayer se anunciaron dos cosas en las cuentas de QS&P, de QS&P, se anunciaron dos cosas. Primero, lo primero, esta incógnita. ¿Qué significa esta incógnita? Pues lo sabrán muy pronto. Esta incógnita se revelará, se estará revelando unos días después de que entren todos los nuevos integrantes al QS&P. Esta incógnita se va a revelar, se va a revelar, ya sabrán por qué en el futuro, ya sabrán en el futuro por qué es una incógnita. Pero es algo realmente que a mí me hace, pues, mucha, mucha... BTS, no, no es BTS. No, 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 no es BTS. No, no, no lo es. Aunque ya quisiera. No, pero no lo es. Sí, pero se publicó una incógnita y se sabrá quién es, quién es. ¿Quién es? Este, pero amigos, esto sé, ya sabrán por qué fue incógnita. Ya sabrán por qué fue incógnita. Este, amigos, este, también se anunció, uy, 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 uy. Amigos, se anunció, para los que no sabían, para los que viven debajo de una piedra, se anunció a las... ¿Por qué estoy hablando como Luisito Comunica hoy? Uy, amigos, me he dado cuenta, hoy estoy hablando como Luisito Comunica. Estoy diciendo, amigos, a mí me encantan los videos de Luisito, pero tiene una labia impresionante. Tiene una labia impresionante, Luisito, de una frase, te saca 30 frases más. Es increíble la labia tan, 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 tan interesante que tiene Luisito. Si Luisito, pónganse a pensar, si Luisito Comunica se cae y se rompe el tobillo y te empieza a contar la historia, te la cuenta así. Verán, amigos, de que un día así caluroso y brillante como el día de hoy, así de que ustedes salen y dicen, hombre, el cielo está muy azul, el sol está muy amarillo, el calor da a todo lo que da. Un día así especial como este, que yo salí de mi casa, así de que tú abres la puerta y vas a salir de tu casa. Y sabes que es un día muy bonito y que el sol está espectacular. Sales de tu casa a dar una caminata, una caminata como la hemos hecho todos, de que pones un pie frente al otro y sales de tu casa en un día caluroso, con el sol muy caluroso, y sacas un pie y lo pones detrás del otro y otro por enfrente. Estaba yo caminando con unos pantalones pegaditos, así como llegamos todos nosotros a comprar pantalones pegaditos, jeans, marca Levi's, dos por uno, así como cuando vas a la tienda y te compras unos pantalones de mezclilla. Estaba yo caminando y mientras como todos caminamos, pones una pata frente a la otra y me caí y me rompí el tobillo, así en un día caluroso, con la ropa pegadita, saliendo de la casa. Es increíble la labia que tiene Luisito Comunica. Así, que te va a contar una historia de que se rompió el tobillo y así, así mero yo con los anuncios, la verdad, así mero yo con los anuncios. Yo también tengo una labia muy impresionante en donde de una frase te saco 10 frases más. Es increíble, es increíble lo que hace Luisito Comunica, pero me da risa. A mí, a mí en lo personal me encantan los videos, de hecho, últimamente he visto mucho los videos de Luisito Comunica y a mí me encanta su contenido, pero una vez mi mamá, mi mamá se quejó tantito, dice, dice, oye, ya largó tantito, me dijo, no, y yo dije, no, no mamá, ese es, ese es, eso es lo chingón de Luisito, que tiene una labia impresionante, pero bueno, este, amigos, quiero hablar de unas cositas y, y todo, eh, eh, perdón, perdón, me confundí. También, para los que viven debajo de una piedra, miren nomás, miren nomás quién se anunció ayer a nadie más y nada menos que Iron Mouse, Iron Mouse, amigos, y qué, qué ilusión, qué ilusión, la verdad, tener a Iron Mouse como parte del proyecto, la verdad. Para los que no saben quién es Iron Mouse, Iron Mouse es una persona que hace contenido en inglés, es una VTuber, de hecho, y yo creo que aquí todos ya estamos familiarizados con lo que es, este, una persona VTuber y demás. Se anunció Iron Mouse, este, es, Iron Mouse es puertorriqueña, Iron Mouse habla español de manera fluida, Iron Mouse es puertorriqueña, hace principalmente, su contenido es en inglés, pero, así como yo, este, habla español perfectamente y es de Puerto Rico, entonces, va a ser muy interesante ver sus dinámicas Spanglish, la verdad, me da mucha ilusión traer a Iron Mouse al QSMP, este, va a estar muy padre, la verdad, va a estar muy padre, va a estar muy chingón, y qué bueno, y gracias a todos por, por demostrar tanto apoyo y tanto amor a, a esta persona, a pesar de que, o tal vez si la, si la conocían, o tal vez si no la conocían, pero el apoyo estuvo ahí, y, 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 en serio, muchísimas gracias, amigos, por todo el apoyo que le dan a todos los creadores nuevos, nuevos, es, es algo tan bonito y tan especial, que, o sea, ve, todos los creadores, o la mayoría de los creadores que se han ido anunciando, ponen un tweet donde agradecen, pues, pues, el apoyo y la bienvenida tan, 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 pues, una bienvenida tan bonita, entonces, este, qué bueno, este, me, me da mucho gusto, vamos a, vamos a darle la bienvenida a Iron Mouse, al QSMP, y también, en su momento, cuando dé el momento, vamos a anunciar también a, el incógnita, o la incógnita, no sabemos, pero, hay, se va a dar algo muy interesante aquí, estoy muy emocionado, pero gracias de nuevo, por la bienvenida tan chingona que le dieron a Iron Mouse, estuvo muy bonito, toda, toda la reacción, amigos, vean, o sea, vean, ustedes no, no entienden realmente, miren nomás, miren nomás, este, les voy a demostrar algo, les voy a demostrar algo, chequen nomás, chequen nomás, rápidamente, chequen nomás, rápidamente, amigos, chequen rápidamente, nomás, aquí, nomás, aquí, rápidamente, chequense, chequense lo siguiente, esto, y esto lo acabo de sacar ahorita, le acabo de tomar foto, miren nomás, miren nomás, welcome, Iron Mouse, 27,000 tweets, Ramón, no creo que sea el huevo, ignoren a Ramón, que está en medio, ignoren a Ramón, que está en medio, ignoren a Ramón, que está en medio, y al final, welcome to the QSMP, Iron Mouse, que bonito, eh, que bonito, muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias, amigos, amigos, también, perdón, se me cayó mi celular, amigos, también recuerden, que al final de los anuncios, si no está el, un creador que ustedes querían, o que esperaban, por favor, eso, no lo, es, 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 o sea, no, se vale, se vale decir, uh, yo hubiera querido tal creador, tal persona, pero si no se da, o sea, no, no conviertan esa energía en algo negativo, porque toda la gente que está entrando al QSMP, es gente que, que la verdad, a mí me da bastante, bastante ilusión ver en el servidor, y si al final de todos los anuncios, no está algún creador, una persona que ustedes esperaban, amigos, ahí está, ahí déjenlo, digan, oh, pues no se dio, ni modo, no hay problema, no pasa nada, no pasa nada, y por favor, no conviertan eso en una energía negativa, por favor, reitero, a mí toda, absolutamente toda la gente que está entrando ahora mismo a QSMP, me ha dado mucha ilusión verlos como parte del proyecto, este, y reitero, si, si no hay alguien que ustedes esperaban, este, por favor, no lo conviertan en algo negativo, y hay que apoyar a todo, absolutamente toda la gente que está entrando al QSMP ahora mismo, eh, igual, este, ya saben que, que ahí tenemos unas sorpresitas preparadas, así como la incógnita, entonces va a estar muy padre eso, en fin, dicho y hecho eso, una bienvenida muy importante a Iron Mouse, por favor, la verdad, este, que, que, que padre, estoy muy emocionado, estoy muy emocionado, este, ahora bien, chicos, chicos y chicas, hay algo, hay otra cosa, hay otra cosa, si, 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 he también visto, hay alguna gente preocupadita, que dice, dicen, amigo, amigo, como voy a estar al tanto de Lore, vamos a ver muchas historias, eh, y más porque hay gente que está diciendo que pronto, este, entran de nuevo a la escuela, y les quiero decir algo, les quiero decir algo respecto a eso, amigos, es importante que sepan algo respecto al QSMP, el QSMP tiene una variedad tan grande de creadores, y a mí me gusta mucho porque cada quien puede decidir ver al streamer que ellos decidan, y cada streamer tiene algo tan interesante para aportar al proyecto, entonces, para aquellos que se preocupan de que no van a estar al tanto de Lore, no se preocupen, es como cuando Marvel, Marvel, si tú quieres saber toda la historia de Marvel, te vas a, tienes que ver 38 mil películas, eh, vas a tener que verte 38 mil películas, pero digamos, si tú te gusta un superhéroe en específico como el Iron Man, tú te pones a ver todas las películas de Iron Man, y te pones a ver ahí cosita, pues, todo lo relacionado con Iron Man, pero recuerden que no tienen que estar 100% al tanto de todos los lores que pasan en el QSMP, lo bueno y lo bonito es que cada quien escoge al creador que ellos quieren ver, o creadores también, hay gente que les interesa más de una historia, y van a ver esas historias, no se preocupen de saber todo el lore del QSMP, ya que hay muchas perspectivas diferentes, y lo bonito es que cada creador tiene una perspectiva, pues, en particular, y ustedes pueden decidirlo, igual, para los que sí dicen, no, pero yo quiero saber toda la historia, no se preocupen, hay cuentas de updates que les mantienen actualizados de todo lo que pasa en todos los POVs de todos los creadores, esa es una, y otra, este, este, las, los detalles principales e importantes, o sea, los detalles en común, o sea, cuando se trata de un lore, por ejemplo, ya de la federación y cucurucho, los detalles en común se van a dar en los eventos principales, los detalles en los que tal vez sí tengan que estar, no sé, como viendo los detalles y demás, eso se van a dar en los eventos principales, este, y ya ustedes sabrán cuáles son esos, pero lo bonito del QSMP es de que ustedes pueden ver la perspectiva que ustedes gusten, pueden seguir el lore del creador que ustedes gusten, así reitero, puse como ejemplo las películas Marvel, hay 38 mil películas, pero cada quien puede decidir ver su perspectiva, este, que ellos gusten, entonces no se preocupen de que hay mucho, luego dicen, hay mucha historia, hay mucho de esto, luego han habido creadores que me han dicho, este, este, sí, este, he visto un poco del QSMP, pero no estoy al tanto de toda la historia, no hay necesidad de, no hay necesidad de, es lo, es lo bonito del QSMP, pueden ver la perspectiva que ustedes quieran más, entonces es lo bonito, y los detalles en común se darán en, pues, eventos principales, entonces, para que sepan, para que sepan y apoyen a los creadores, al creador, o a los creadores, o a las creadoras también, este, que ustedes decidan, es lo bonito, es lo padre, hay algo para todos en el QSMP, y eso es algo que me gusta mucho, eso es algo que me gusta mucho, y me da mucha ilusión ver, este, entonces va a estar muy padre, va a estar muy, muy padre, va a estar muy bonito, este, entonces, esa es una, y otra, hay algo que quería saber, amigos, una pregunta, ¿qué es el canal de difusión? ¿Alguien sabe qué es el canal de difusión en el Instagram? ¿Alguien sabe qué significa eso? Parece que como un Telegram en el Instagram, o algo así, debería abrir uno, es, creo que es así como, voy a abrir uno en mi Instagram ahora mismo, amigos, me dan ganas de abrir un canal de difusión, ahorita, lo debería hacer de una vez, pero ustedes, pero por favor, todos únanse, todos únanse, por favor, por favor a mi canal de difusión, les voy a pasar hasta aquí mi Instagram, les voy a pasar mi Instagram, miren, les voy a pasar mi Instagram, únanse a mi canal de difusión, por favor, please, please, por favor, por favor, thank you very much, y ahí, por favor, a ver, voy a abrir, no sé cómo abrir un canal de difusión, creo que en inglés se llama Broadcast Channel, amigos, eso sí, este, la mayoría ahí de los canales de difusión, es, pues se van a dar en inglés, amigos, y ya si ustedes no entienden, pues lo traducen, no hay pedo, no hay pedo, hey, no quiero, yo, hey, ¿por qué no? Lo hay en inglés, o sea, porque, ni modo, ni modo, es así, es así, este, a ver, ¿cómo abro un canal de difusión? ¿Alguien sabe cómo se hace esto? Amigos, ¿alguien sabe cómo se hace esto? Ni idea, ni idea cómo se haga esto, a ver, este, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se hace esto? Todos dicen, yo me conformo, yo me conformo, muchas gracias, muchas gracias, ¿cómo verga se abre un canal de difusión? A ver, a ver, a ver, no sé, no soy influencer, métete a tu perfil, ok, déjame ver, aquí, le pico aquí, pregúntale a la Rivers, ¿el Mariana sabe? No, ¿cómo los voy a molestar con algo tan banal? A ver, a how to open, la voy a buscar en inglés, how to open broadcast channel on Instagram, ya está, vamos a ver, voy a ver un tutorial rápido, ah, ya, ya lo vi, ya lo vi, ok, y todos, y todos vayan ahí, todos vayan ahí, ya, ya vi cómo abrirlo, ya vi cómo abrirlo, a ver, ya está, perfecto, ok, uh, le tengo que dar un nombre, le tengo que dar un nombre, le nombre le doy, le voy a poner, le voy a poner algo así súper, le voy a poner algo así súper, ¿cómo se dice? Le voy a poner algo así súper, súper, ¿cómo se dice? Súper creativo, patitos, patos, tengo una gran, tengo una gran idea, ya sé que lo voy a llamar, cuáquiti, 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 le voy a poner cuáquiti, cuáquitis, cuáquiti, le voy a poner cuáquiti, sí, muy original, muy original, cuáquitis, cuáquitis, pero suena como cuáquititis, no, 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 cuáquiti, le voy a poner cuáquiti, audiencia, mis followers, ok, miren, para unirse me tienen que dar follow en Instagram, show channel and profile, sí, lo voy a poner, supongo que ya luego lo puedo cambiar, es en Instagram, es en Instagram, a ver, no mames, qué miedo, ah, sí lo puedo cambiar, sí lo puedo cambiar, y me voy a tomar una selfie, mi primer mensaje puede tomarme una selfie, no, no me voy a tomar una selfie, qué vergüenza, voy a poner, ya sé qué poner, ya sé qué poner, voy a buscar en Instagram, voy a buscar, no en Instagram, voy a buscar en algún lugar, celular, a ver, voy a poner, ay, no mames, no, se me apagó mi celular, se me acaba de apagar mi celular, me están hackeando, amigos, me están hackeando, no, no, no me digas eso, me están hackeando, no mames, ya tres mil personas lo vieron, qué pedo, a ver, voy a poner, voy a poner una foto de mí, voy a poner una foto de mí, amigos, voy a poner una foto de mí, a ver, a ver, a ver, voy a poner una foto de mí, me dan chance, me dan chance, cómo vergas, amigos, me siento como una señora, la verdad, me siento como una señora ya de 80 años que no sabe usar el celular, ya me siento una señora de 80 años que no sabe usar el celular, no mames, qué perra vergüenza, no, 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 por favor, que esto, que esto no les cambie la perspectiva que tienen de mí, amigos, por favor, que esto no les cambie la perspectiva que tienen de mí, por favor, por favor, que esto no les cambie su opinión al respecto. Ándale, híjoles, qué miedo, no mames, no mames, ay, alguien le dio un corazoncito, amigos, ¿alguien le dio? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo que puse? ¿Ya vieron lo que puse? Y le voy a poner hi. No mames, ¿ya cuánta gente hay? No mames, 9000 miembros, qué perro miedo, o sea, que esto va a ir a 9000 personas, no puedo entrar, lo rompimos, lo rompimos, es que si no pueden entrar, es que me tienen que seguir para que entren, para que pueden entrar, y vayan a mi Instagram para que puedan entrar. No mames, qué perro miedo, qué perro miedo, esto es un canal de difusión, esto es un canal de difusión, qué perro miedo, amigos, no, 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 qué miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, ¡no mames! ¡25 mil miembros! ¿Por qué hay 25 mil miembros? Es en Instagram, va a ser en inglés, amigos, pero no se preocupen, no se preocupen, ya luego pongo memes ahí en español, ¡no mames! ¡25 mil miembros! ¿De dónde, verga? ¿Qué acaba de pasar? ¡Qué mello, qué mello, qué mello, qué mello! ¡Ay, qué mello! ¡Qué miedo, amigos! ¡Ay! Ya puse un canal de difusión, amigos, ya puse un canal de difusión. Le voy a poner, le voy a poner, le voy a poner, I am crying, please react to make me feel better. Le voy a poner, amigos, estoy llorando, por favor reaccionen a este mensaje para que me sienta mejor. Y le voy a poner, heart break. Y le voy a poner, pongan una reacción para hacerme sentir mejor. A ver, ¿y si le van a poner reacción? ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué están poniendo un emoji de risa? ¿Por qué pusieron un puto emoji de risa, culeros? ¿Por qué pusieron? ¿Quién le puso un puto emoji de risa? ¡No mames! ¡No mames! ¿Quién verga le puso un emoji de risa? ¡Alguien puso un emoji de pulmones! Ok, amigos, qué bonito, qué bonito. Ya tenemos un canal de difusión de 70.000... ¡70.000 gentes! ¡70.000 gentes! ¿De dónde? ¿De dónde vergas llegaron 70... ¿De dónde vergas llegaron 70.000 gentes, amigos? ¿Qué está pasando? ¿De dónde vergas llegaron 70.000 gentes? ¿Qué está pasando? ¡Llegaron 70.000 gentes! ¡Qué pedo! ¡No mames! Ni somos... ¡Virga! ¿Y aquí hay 50? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No mames! Y hay 40.000 reacts. ¿Qué vergas está pasando, amigos? ¿Qué vergas está pasando? Amigos, ya voy a publicar en mi Instagram una foto bien chingona muy pronto, ¿eh? Ya voy a poner una foto muy chingona. ¡No mames! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué me están diciendo? No, esto es una puta broma. ¡90.000 gentes! ¡Ay! ¡90.000 pinches gentes! Amigos. Amigos. ¡90.000 gentes han visto una foto de Yo Calvo! ¿Qué está pasando? ¿Qué vergas está pasando? No entiendo. No entiendo. Abrí un canal de difusión y ya se unieron 35.000. ¡1.000, 30.000, 30.000 gentes! ¡No mames! ¿Y quién le puso? ¿Quién puso? Dejen de poner un emoji, por favor. Dejen de poner un emoji de risa. Cuando claramente el mensaje dice That I am crying. I am crying. ¡Oh, no! ¡Please! No, I am crying, man. ¡105.000! No me lo creo. No me lo creo. ¿Cómo hay tanta gente viendo esto ya? ¿Cómo hay tanta gente viendo esto ya? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! No mames. Está bien padre este canal. Voy a poner puras pendejadas aquí, ¿eh? Voy a poner puras pinches pendejadas. Así, puras pinches idioteses, amigos. Voy a poner puras pinches idioteses. ¡Ya hay 105.000 personas! ¿Qué es esto? ¡113.000 ya! ¿Podríamos llegar a 200.000? ¿Habrá manera de llegar a 200.000 al final de este directo? Alguien dijo, publica una foto de tus patas. No, no, no. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Amigos, ¿qué mierda está pasando ahorita? Ya tengo un canal de difusión. No mames. ¿Cuántos minutos? Amigos. ¿En 7 minutos? En 7 minutos, 120.000 miembros. ¿Qué? Amigo, no, no me la creo, ¿eh? No, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? 120.000 miembros en 7 minutos. ¿Qué? 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 No me la creo, amigos. No me la creo. 126.000. Ya, qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eso está sorprendente, ¿eh? Y 70.000 reacts ahí. No me la creo, amigos. No me la creo. Qué interesante. Yo nunca había hecho algo así. Ya 130.000. No mames. Ya hay 130.000. En fin. En fin. No me la creo, amigos. No me la creo. No me la creo, amigos. ¿Qué pedo? 130.000 gentes en 8 minutos. ¡Qué verga! ¿Qué verga? ¿Cómo ver? ¿De dónde salieron tantas gentes? ¿De dónde salieron tantas gentes? Eso no me la creo, amigos. No me la creo. Ya les voy a dar contenido en Instagram. Que voy a publicar una foto muy, muy padre. Que me hace muy feliz. Amigos, hay una foto muy padre que se viene. Parece que todo lo que hago es anuncio grande. Pero se los juro que esto es anuncio grande. Viene una foto muy chingona. Estoy muy feliz. Y ya les voy a dar ahí contenido en Instagram. Y más porque, miren, ya hay un canal de difusión. En donde puedo poner así mensajes como si fuera de Telegram. ¡140.000 gentes! Amigos, no. No tiene puto sentido esto. En serio que esto no tiene puto sentido. En menos de 10 minutos hay 140.000 gentes en el canal de difusión. En serio, esto no tiene nada de puto sentido. Nada de puto sentido tiene esto, amigos. No mames. ¿Qué verga está pasando? ¿Qué verga está pasando? ¿120.000 gentes? ¿140.000 gentes en menos de un minuto? No, no. ¡Qué pendejo! En menos de 10 minutos. En menos de un minuto. Imagínate. No mames. Muchas gracias por unirse a mi canal de difusión. En fin. En fin. ¡Qué verga! Y alguien dijo, y solo 51.000... ¡Qué pedo! ¡Ay, 50!000... ¿Qué pedo está pasando, gente? ¿Qué pedo está pasando? Muchas gracias por todo el apoyo. No invente. No mames. En serio, no me lo creo. Ustedes son... Son... No mames. Son... Son... Son una muy gran comunidad. Muchas gracias. No mames. No me la creo. No me la creo. En menos de 10 minutos, 140.000. A ver si al final del directo, tal vez sí llegamos a los 200.000. No creo, pero a ver si sí. Vamos a ver si... ¿Pone el link de Twitch? No, porque también hay mucha gente que habla inglés y luego... Y luego no le van a entender al directo. No le van a entender al directo. Pero pronto voy a poner el canal de Twitch. No mames. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. ¡Qué verga! ¡No mames! Ya cuántas cosas pasaron aquí en el directo y acabo de empezar. ¡Qué vergas! ¡Qué vergas! ¡Qué verga! Ok. Vamos a entrar al QSMP. Vamos a entrar al QSMP, amigos. Hace falta llegar a entrar al QSMP. Porque aparte, entre más rápido me meto, más rápidamos el anuncio al final del directo. Se viene un anuncio muy grande. Unos anuncios enormes, amigos. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Tengo mucha ilusión. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No mames. A ver, voy a checarlo una vez más antes de entrar al QSMP. Vamos a ver. No mames. ¡155 mil! ¡Qué verga! Muchas gracias a todos los que se han unido a mi canal de difusión. ¿Qué está pasando? 150 mil miembros. Es increíble. Es increíble, de veras. En fin. Oye, calvo. Oye, calvo. ¿Qué? Yo no estoy calvo, amigo. Pero muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje de chat. Vamos a entrar a QSMP, amigos. Me he estado divirtiendo mucho con todo lo que he hecho en QSMP. En QSMP. Estoy jugando el QSMP y está increíble. Vamos a ver. Vamos a ver. Amigos, espérenme un momentito. Espérenme un momentito, amigos. Amigos, espérenme un momentito. Estoy checando algo rápidamente. Estoy checando algo rápidamente. Espérenme un momentito. En fin. Vamos a entrar al Minecraft. Amigos, muchas gracias. En serio. Y reitero. Finalmente les quiero decir muchas gracias por todo el apoyo que le han estado dando los anuncios. En serio. Está increíble. Muchas, muchas gracias. Reitero. Todos los creadores que hemos anunciado se sienten muy bienvenidos. Y yo creo que eso da un mensaje muy bueno de lo bonito que ha sido la comunidad con los nuevos creadores. Esa es una. Otra. Una pregunta muy random y off topic. Me han estado saliendo unos videos. Y yo creo que hay bastantes que van a saber de qué hablo. Pero me han estado saliendo unos videos de un señor que no sé en dónde vive. No voy a asumir en dónde vive. Pero. En sus videos suena esta canción. Y díganme si la reconocen. ¿Alguien reconoce? ¿Alguien reconoce esta canción? Hay gente que dice que sí. Hay gente que dice que sí. Es un señor. ¿Alguien la reconoce? ¿Alguien la reconoce? Sí la reconoce. Es un señor que hace cuenta que vive en el campo. Pero hace. No son skits. Pero hace cuenta que está con alguien. Huele una botella de agua. Y le hace así. Y empieza a hacer la botella de agua. Con todos los materiales que tiene en su casa. O de que. De que está con una persona. Está con una persona. Y la persona está comiendo algo. Lo huele. Y ya sabe en chinga cómo hacer esa. Es increíble. Es increíble. Es alguien. Y veo muchos comentarios que dicen. Dicen silencio que ya empezó mi novela. La neta que eso sí es mi novela. Luego es que les salgan. Cuando escuchen esta canción. Sabrán. Sabrán que yo los mandé a sus videos. El señor de los videos de TikTok. Y la canción me encanta. Me encanta esta canción. Esta canción me gusta mucho. Por cierto. Es una canción que tiene un tonito así muy bonito. Está muy padre. En fin. Mientras tengo esa canción puesta. Me voy a meter al QSMP. Espero esa canción no diga nada malo. O algo así. Espero no diga nada malo. Espero sea una canción tan bonita como suena. Es un temón. Es un temón. Vamos. Vamos a meternos al QSMP. Al QSMP. Vamos a ver con quién nos encontramos el día de hoy. Por cierto. Una cosa más. Una cosa más que les tengo que avisar. Este. He hablado mucho. Ya. He hablado mucho. Pero una cosa que les tengo que avisar. Hoy se anuncia la hora exacta. A la que se meten los creadores nuevos al QSMP. Va a ser el lunes a la 1pm hora de Los Ángeles. Lo intenté hacer lo más temprano posible para los espectadores europeos que viven en Europa. Este va a ser a la 1pm hora de Los Ángeles. Que viene siendo las 10pm en Francia. Viene siendo las 10 de la noche en Francia. Estamos intentando hacer el lunes. Eso va a ser el lunes. Entonces para los espectadores europeos. Para que también se puedan unir. Para también que se puedan unir. Va a estar muy padre. Va a estar muy, muy chingón. En fin. Eso ya se anuncia el día de hoy. Eso es un anuncio muy grande. Para que lo esparzan. Para que lo esparzan. Vamos a entrar enseguidamente al QSMP. Vamos a ver con quién nos encontramos el día de hoy. Y vamos a poner esta canción. Bueno, voy a poner esta canción por unos segundos más. Vamos a entrar. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, amigos! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Estoy en el agua! ¡Estoy en el agua! ¡Ay! ¡Estoy en el agua! ¡Ay! ¡Me estoy ahogando! ¡Ayuda! A ver, vamos a entrar, amigos. Vamos a entrar al QSMP. A ver, ¿con quién nos encontramos el día de hoy? ¡Qué hermoso día! ¡Era nomás qué hermoso día! ¡Era nomás qué hermoso día, amigos! ¡Un hermoso! ¡Era pinche! ¡Ese Foolish! ¿Qué le pasa al Foolish, amigos? ¡De veras! ¡Se los digo y se los pregunto en serio! ¿Qué le pasa al perro Foolish? ¡Era nomás! ¡Era nomás todo lo que ha estado construyendo ese güey! ¿Y quién le da? ¿Quién le dice que vaya a hacer todo esto? ¡Era nomás! ¡Era tremenda patota piernota, mano! ¡Era nomás! ¡Qué increíble! ¡Increíble el Foolish! ¡Felicidades al Foolish por hacer ira! ¡Tremenda escultura! ¡Tremenda escultura! Para los que no saben qué es, para los que no saben qué es, es este... Para los que no saben qué es, es un... Es una figura de Attack on Titan Attack on Titan y lo está construyendo. ¡Increíble! ¡Increíble, de veras! ¡Increíble, de veras! Alguien en mi chat dice... ¡Ignoren! ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¡Ah, pendejo! ¡Ignoren! 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 ¡Nadie vio! Es para los... Es para la gente, amigos. Es para la gente. ¿Quién es Foolish? ¿Quién es Foolish? No, ignoren, ignoren. ¡Buenas tardes! Hola, Lick. Me alegra ver cómo ha crecido. Sin duda, este muchacho llena de orgullo. ¡Muchas gracias, Heidi! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, bitchy! ¡Muchas, very thank yous! ¡Muchas, very thank yous! ¡Buenas tardes! Y espero te vaya bien en el día de hoy. Este... A ver, ¿qué dice esta persona? Este, no limpies, no limpies. Yo tengo un pinche desmadre en mi casa ahorita y no he limpiado, ¿eh? No he limpiado nada. No he limpiado nada y ni lo pienso hacer. Justo me iba a poner a estudiar para un examen muy, muy importante, pero el stream del licenciado tiene prioridad. Amigos, si tienen exámenes de admisión, si tienen exámenes de admisión, no mamen. Cuídense, ¿eh? Los pinches exámenes de admisión están bien pinches difíciles. Este... A ver, voy a ver. Necesito ir a mi casa en un momento. Voy a ir a mi casa en un momento. Me voy a ir a mi casita. Así todo chingón. Buenas tardes, papaya. ¿En qué te puedo ayudar? Buenas tardes, papaya. Todo inspirado con su proyecto. Muchas gracias. Gracias por todo el trabajo y al vincular. Gracias a ti, papaya. Gracias a ti. Corazón Rosita. Corazón Rosita. Gracias a ti, papaya. Gracias a ti, papaya. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Vámonos. Muchas gracias, papaya. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar, carnal? Hola, Quackity. Tengo una pregunta. ¿Ya escuchaste las canciones de Twice? Son buenísimas. De hecho... No, no las he. No las he. No las he escuchado, ¿eh? No las he escuchado. El momento, por el momento, no las he escuchado. La neta sí estuvo bien chido. Mucha risa, la verdad. Ja, 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 ja. Que se repita, pero con ChupiStream. Con ChupiStream, amigos, a mí me da mucho miedo tomar en directo, porque yo soy el tío borracho que te empieza a decir cuánto te quiere. Yo soy ese tío. Yo voy a hacer, amigos, en serio, si ustedes... Yo nunca haría un ChupiStream, la verdad. No, la verdad, no. Lo más lejos que iré es hacer un WineStream con Wilbur. Eso es lo más lejos que iré. O tal vez estaría bien así... O algo yo solo, ¿no? Pero que yo tome con otra gente en directo, la verdad, me da miedo, amigos. Porque les digo, yo soy el tío que te dice cuánto te aprecia. Entonces, lo más que yo haré, lo más que yo iré a hacer, amigos, cuando se trata de un stream así, es tomar vino con el buen Wilbur. Es tomar vino con el buen Wilbur. Pero... Yo creo que hasta ahí. Yo creo que hasta ahí. Porque me da miedo. Yo soy el tío que le dice a todos cuánto los quiere. Pero gracias. Gracias por tu donación. Guaquiti, ponle los pantalones al Simi. Le va a dar frío. ¿A cuál? ¿Cuál no tiene pantalones? ¿Cuál no tiene pantalones? ¿Este? Híjoles, pero... Creo que este no tiene pantalones. Creo que este en general... Ah, creo que sus pantalones están detrás del sofá. Creo que sus pantalones están detrás del sofá. Pero... Pero tenemos las binis ahí. Tenemos las binis. Pero no tengo los pantalones. Eso es detrás del sofá. Es que un día le quité los pantalones. ¿Y eso qué tiene de malo, eh? Eso no tiene nada de malo quitarle los pantalones al Dr. Simi. Voy a decirle a todos. Los invito a una fiesta especial que estoy teniendo en este momento en mi casa. A todos los que están aquí presentes. A ver si alguien viene a mi fiesta. Me encantaría que alguien viniera a mi fiesta. Este, vamos a mi casa, la cual estoy construyendo. La cual se me quemó, amigos. Se me quemó la casa. No en vida real. No en vida real. Eso es lo bueno. Que no se me ha quemado la casa en vida real. Afortunadamente. ¿Dónde está el teletransportador? ¿O le camino? No mames. Va a tomar un chingo en caminar hasta allá. Va a ser un pinche pedotote caminar hasta allá. Buenas tardes. ¡Hana González! Hoy cumplo 22 años. Ya estoy igual de vieja que usted. Espero que tenga lindo stream. Gracias por el QSMP y todos los proyectos chingones que nos da. Lo quiero mucho. Muchas gracias, Hana González. Muchas gracias, Hana González. Esto es la... ¿Cómo se dice? La Hana Multiverse. Porque está Hana Morrison y Hana González. Y Hana Montana. También está Hana Montana. A ver. No mames. Ya llegamos. No sean pendejos. No hemos llegado a 200k. ¿El canal de difusión ya llegó a 200? A ver. 204 mil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? No comprendo. No entiendo. 204 mil. 204 mil pinches gentes en el canal de difusión. En serio. No, no, no entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias Diosito. De que 200 mil personas vieron cómo... Este... Me auto victimicé por unos likes. Ahí en el canal de difusión. Vámonos a mi casa. Si mal no recuerdo, mi casa se llama Favela número 4. Es este. Favela... Ah, no. Es Favela número 2. Ay. No mames. Era pinche... Pinche culerísimos. ¿Qué es esto? No mames. ¿Qué es esto? ¿Debería entrar? Amigos, debería... No. El... 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 El Rafa me dejó... El Rafa me dejó un portal. Vamos a ver. Vamos a ver. El Rafa me dejó... Amigos. No. Eso no es de ignorarse. Eso no es de ignorarse. Yo ya recuerdo... Uy. ¿De dónde llegué? Eso no es de ignorarse, amigos. Yo ya recuerdo... Yo ya recuerdo... Este... El... La... El... El... Las letras que van juntas para llevarme a casa. Uy. La cagué. Voy a ir a mi casa. Voy a ir a mi casa. De nuevo. A ver, a ver, a ver. Aquí rápidamente. Mira nomás. Tremenda casa. ¿Quién vergas le puso un pinche bloque ahí todo feo? Vamos a ver. Dejo este aquí y voy a dejar este aquí. Ese es un regalo del Rafa. Del Rafael. Y ahora bien, vamos a ver. ¿Debería entrar una dungeon solo? ¿Debería entrar una dungeon solo? ¿O debería ir a buscar a gente? Yo creo que debería ir a buscar a gente. Pero no lo voy a hacer ahorita porque no me queda el XP. El XP suficiente. No me queda el XP suficiente para regresar a casa si es que me voy. Entonces vamos a ver. Vamos a ver rápidamente. Mira, voy a agarrar XP de aquí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! La verdad, muchas gracias a todos los que me dieron esa recomendación de que con el cual, con esto, puedo agarrar más XP. Se los agradezco mucho. ¿Qué tengo aquí? No mames, pura mamada. Me voy a hacer esto. Me voy a hacer aquello y esto y aquello. Y pura mamada. Aquí eran puras pinches mamadas. Vámonos a deshacernos de esas mamadas. ¿Saben qué? Sí voy a regresar. Sí voy a regresar al spawn. Voy a regresar al spawn y voy a ver quién me puede ir a ayudar en una dungeon. Buenas tardes, lesbianatrón. ¿Qué sabías que en Sudáfrica hay leones y pingüinos? ¿En Sudáfrica hay leones y pingüinos? ¿Es en serio? Amigos, ¿es en serio? Amigos, un asaltante me acaba de mandar y me acaba de marcar. Miren, un asaltante me acaba de marcar en un mensaje y me acaba de decir, tenemos a tu tío. Tenemos a tu tío. A ver, vamos a ver. Voy a mandar mensaje. Ya está. Ya le avisé, ya le mandé mensaje. Todo bien, todo perfecto. Voy a irme para acá. Voy a irme para acá un momento. A ver, buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Hola, Quackity. De parte de Quackity Info te queremos decir que te queremos mucho y que estamos muy emocionados por todo lo que se viene. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. A los de Quackity Info. Thank you very much. Y hay 130 mil miembros dentro de Quackity. Felicidades. No, mijo, te tardaste. Uy, esa cifra ya la pasamos. Uy, no, esa cifra ya la pasamos. No, esa cifra ya. Truco, truco con las mil beats. Muchas gracias. Ah, no. Truco, truco. Sí, truco, truco. Me gusta ese nombre. Es un muy buen nombre. Hablando de trucos, yo me acuerdo cuando tiré a mi maestra de la primaria por accidente porque la tumbé y ya era una viejita. Entonces la tumbé por accidente. Gracias, truco, truco. He decorado mucho mi español gracias a ti y me han invitado a un proyecto de excavación en casas grandes. Uy. Pero no me han devuelto la llamada. Así que me cagaste, jaja, te quiero mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué dice aquí, amigos? Me acaban de dar algo. Uy. Como esta, licenciado, ahí le van varias cosas. Cheque que skins son baneables en Minecraft y ya sé mucho cantar Nightwound. ¡Ay! Muchas gracias. No sé qué me... Pero muchas gracias. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bla, 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 bla. No entiendo. ¡Uy! Agua. ¡No mames! ¡No mames, gente! ¿Y qué es este sonido? ¡No mames! ¡Ay, hay una señora en mi casa! ¡Hay una pinche señora en mi casa! La llorona está en mi casa, amigos. La llorona está en mi casa. ¡Se llama mi novia! Mi novia, mi novia está en mi casa. Ok, y una bicicleta, perfecto. ¡No mames! Miren cuánto me dejaron de pan con aguacate. ¡Qué a toda madre! ¡Qué a toda madre! Voy a guardar aquí mi pan con aguacate. Voy a guardar mi pan con aguacate. Vamos a... ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. Pan con aguacate, manzanitas. Voy a deshacerme unas cosas que no necesito. Voy a deshacerme unas cosas que no necesito. Voy a deshacerme de esto, aquello. ¿Una cucaracha? A ver, ahorita saco eso. Voy a meter esto. Voy a poner esto. Y me voy a poner en cuatro. A ver, vamos a ver. ¡Una corona! Me dejaron una corona. ¿Qué a todo dar, eh? Mira nomás. Una coronita. Una coronita. Una cervecita sin pedos. ¿Y cómo me pongo la corona? A ver, ¿cómo me pongo la corona? ¡Ay, qué bonita corona! Esta la voy a guardar. Esta la voy a guardar. ¡Ay, qué perro! ¡Hay un pinche león por aquí! A ver, voy a guardar mi corona de momento. ¿Y qué más? Un librito. Vamos a ver qué dice. No sé leer. No sé leer, así que voy a guardar esto. ¿Y qué más hay por aquí? Dos rosas. ¿Y qué es esto? Esto es como un dibujo. ¿Dónde lo puedo poner? A ver. Lo voy a poner... Lo voy a poner aquí. ¿O dónde puedo poner esto? ¡Ay! No mames, no. Es expandible. Es expandible. Es expandible como todos los pantalones de mezquina. No mames, ¿cómo lo quito? No mames, ¿ya lo arruiné? A ver, vamos a ver. Lo voy a poner ahí al ladito de mi casa. ¡Uy! Ya me pusieron mi granja. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Yo tenía una granja por aquí. Ya me pusieron mi granja. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón a la vida! Vamos a ver por aquí. ¡Ey! ¡Tranquilo, culero! A ver. ¡No mames! ¡Un señor! ¡Rubio! ¡Ojos azules! ¡No mames! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Es una armadura? ¿Se le salió los pulmones? Creo que estos son los pulmones. Fumaba mucho. Tiene un bebé, pero está muy pálida la panza. La panza del bebé. No entiendo. Y está muy pálido el señor. Miren. Amigos, está muy pálido el señor. Y un señor rubio, ojos azules. Lo voy a dejar aquí. Un señor rubio, ojos azules. A ese le voy a llamar... A ese le voy a llamar... Le voy a llamar señor rubio, ojos azules. A ver. ¿Y este qué? ¿Y este qué de aquí? ¡Ricardito! ¡Ricardito! ¡No mames! ¡Mira! ¡Ricardito! ¡Hola, Ricardito! ¡No mames! ¡Perdón! Ignoren. No sé leer ni escribir. No sé leer ni escribir. Ignoren. Ignoren. No sé leer ni escribir. No sé leer ni escribir. No sé leer ni escribir. Ignoren. ¿Cómo se llama? Pendejillo. Pendejillo. Lo voy a llamar pendejillo. ¡Ay, un león! Ya hay un león en mi casa. Perfecto. Esto sí era como mi casa anterior. Esto sí era como mi casa anterior. Me gusta. Me gusta tus ojos cuando me saludas y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera besar tu boca. A ver, vamos a ver. Perfecto. Ya vimos por aquí qué pasó. Qué bonita casa. ¡Miren! ¡Miren! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién está construyendo la carretera? ¡Perra carretera! Este lo vamos a llamar Carretera Miguel Hidalgo. Este le vamos a llamar Carretera Miguel Hidalgo. No hay de otra. Le vamos a tener que llamar Carretera Miguel Hidalgo. ¡No mames! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón a la vida! Este, muchas gracias. A Alexa, muchas gracias por las bits. Buenas tardes y bendiciones, mi licenciado. ¿Qué pasó? Bendiciones a ti también. Qué bonita, qué bonita donación. Muchas gracias. Este, le agradezco tu donación. Me recuerda a las cosas bonitas del mundo. Muchas gracias. Oiga, don. Póngase a trabajar. Pues estoy chambeando, mijo. Mira, estoy chambeando. Estoy echándole ganas. Vamos a quitar todos los waypoints. Y voy a ir con esta persona que está acá. Buenas tardes. Gear up Twitch me dijo que te dijera hola. Buenas tardes y hola. ¡Ay! Sí me acuerdo de ese señor. De ese muchacho. ¡Ay! ¡Aguas! ¡Aguas! Vámonos. ¡Qué buena está mi reina! ¡Ay! 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 ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí? A ver. No, pues sí, sí. Sí le he estado dando al pinche Jim, eh. Sí le he estado dando al pinche Jim. Muchas gracias por tu... Por tu cumplido. Muchas gracias. Hola, licenciado. ¿Cómo se siente hoy? Chingón, eh. Me siento muy chingón. Hoy más chingón que otros días. Hoy me levanté y dije... No, hoy es un día chingón. Hoy es un día chingón. Vamos a meterme por aquí. Alguien necesita construir un pinche... Alguien necesita construir un pinche... ¿Cómo se dice? Alguien necesita construir una... Una pinche Wilbur Tissom con las cinco sus. Muchas gracias. Como un... ¿Cómo se dice? Un puente. Vamos a ver. Vamos a venir para acá. Buenas tardes. A ver. Mira el señor. Mira el señor de acá. Mira, se está haciendo pendejo. Se está haciendo pendejo. Ese... Ese ya lo cono... Se me hace parecido. Se me hace parecido. Sí, este ya. Este ya. Ah, el primer día. Cuando regresé. Cuando me desperté de mi sueño. Cuando desperté de mi sueño. Este señor ya me había saludado. Oiga, Don. Usted es el presidente. Presidente. Eh, bueno. Presidente. Buenas. Sí, sí. Presidente. Sí. ¡A huevo! Hola. Buenas tardes, señor presidente. Ok. Nos vemos. Nos vemos, mi buen. Adiós. Nos vemos. Eh, yo le sigo a lo mío. No mames. Cuando hablas con el viejito de la plaza. 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 ¿En qué le puedo ayudar? ¡Hola! ¡Quackity! ¡Hola! No, no tiene el subtítulo. ¡Ah, es broma! ¡Es broma! Pues muy, muy... A ti te voy a decir el bromas. Tú eres el bromas. Es broma, es broma, amigo. ¿Cómo estáis? El bromitas, el bromitas. El joker. A ti te voy a decir el joker. Eras bromita, amigo. Tú eres el mismísimo chocas. ¿Chocas? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú eres el mismísimo joker. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy, señor presidente? Estoy bien, estoy bien. Está trabajando. A ver. ¿En qué estás trabajando? Copacabana, Copacabana. ¿Y este don qué? ¿Qué es eso? ¿Tiene un morador que juega? Buenas tardes. Es el viejito, es el viejito de la plaza. Es el viejito de la plaza. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y acá duerme usted. Buenas tardes, buenas tardes, presidente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estaba haciendo aquí? Durmiendo. Anda. En la rueda. En la rueda. Sí, aquí está justo, hace calor y así. Sí, sí, mira. Sí, señor, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, presidente. No tienes dónde vivir, ¿no? Sí, sí. ¿En dónde vive usted? ¿Le ayudamos a llegar a su casa? ¿Le ayudamos a llegar a su casa? No, estoy bien. Yo llegué aquí a ver aquí a las palomas, a darle pan y así. Buenas tardes. No, yo vivo por allá, era por Avenida República. A ver, lléveme a... Vamos a Avenida República. Vamos a Avenida República. Vamos. A ver, vamos, sígueme. Vamos. Vamos a Avenida República. Es donde usted vive. Es aquí. Sí. Sí, a ver, a ver, don. ¿Y cómo se llama usted? Yo. Ey. Ey. ¿Cómo se llama usted? Él. Él, Alfredo. Alfredoyer. Alfredoyer. Ay. Abuelito Alfredo. Su nombre es Alfredo. Sí, pero me dicen... Abuelo. 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 ¿Estás en la casa? ¿Necesitas una moradilla? No, no, no. ¿Estás en la miseria? ¿Estás confundido? ¿En la miseria? ¿Te dijo jodido? ¿Te dijo jodido? Estamos jodidos por el gobierno. Por el gobierno. ¿Qué es cierto? El gobierno lo tiende viviendo en la perra calle. El gobierno. El gobierno no. El gobierno es muy bueno para la población. No, no. ¿Cuál pinche gobierno? Mira la ciudad. El pinche gobierno nos trae jodida. ¿Cómo ando? Tres pinches edificios y que es para lavar dinero. Es para lavar dinero los edificios. ¡Le está pegando un viejo! ¡Eh! 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 ¡El presidente le está pegando un viejito! ¡El presidente le está pegando un pinche viejito! ¡Ay! ¡Saca la cámara! ¡Saca la cámara! ¡Saca la cámara! ¡Saca la cámara! ¡Y grábalo! Voy a empezar a grabar, güey. Empieza a grabar. Empieza a grabar. ¡Graba, graba, graba, graba! ¡Graba, graba, graba! Con un hijo de su puta madre. Espérate, espérate. Yo te digo cuando empieces a grabar. Yo te digo cuando empieces a grabar. Yo te digo cuando empieces a grabar. ¡Va, come una foto! Yo te digo cuando empieces a grabar. Va, va, va. ¿Qué? ¿Qué? Nada, pendejo. Y no comió frijoles. No comió frijoles. Olvídalo, olvídalo. A tu edad, yo pegaba más fuerte. No tienes fuerza. Y a su edad ya está todo jodido y pendejo. Entonces yo no quiero terminar igual que usted. Como me ves, te verás. Y como te ves, me vi, pendejo. Mire, tiene pezones, tiene pezones. Este pinche viejito era. Se le cruzan ahí. Sí, te gustan mis pezones. Yo no trabajo, ya estoy pensionado. No trabaja, no trabaja. Después reclama del gobierno. ¡Vagabundo! ¿Y cuánto te paga el gobierno? ¿Cuánto te paga el gobierno de pensión? El gobierno me paga más que para pura verga. No me paga nada. ¡Vagabundo! 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 Es que el presidente forever llegó a la presidencia. Puras mamadas llegan al país. ¡No mamadas! ¡No mames! Puras mamadas, puras mamadas del pinche presidente. Pinche gobierno, nos trae jodido, cabrón. Pinche gobierno puto. ¿Cómo dice? Pinche gobierno puto. ¿Cómo dices? ¡Pinche culeros! Ni nos dan pa' comer, ni nos dan víveres. ¡Nada! ¡Nada! ¿Quién es que eres? Mira, mira, mira. Pinche gobierno mierdas. ¡Mierda! Pinche gobierno culero. Mira cómo comer a es vos. ¡Mira, mira! ¡No, no, no, no! ¡Te los quitó! ¡Te los quitó junto enfrente de ti! ¡No, no, no! ¡Te lo enseñó y te los quitó! ¡Mierda, mira! ¡Tú se fue el buraco de banana pie! ¡Eh! ¡Mierda! Mira, oye, como gobierno... ¡Mierda cómo el gobierno es bueno! A ver, mira. Mira, te va a enseñar todo lo que él tiene y todo lo que tú no tienes. Mira, mira. ¡No te, no te! Mira, te está presumiendo. ¡Te está presumiendo el quito de gobierno! ¡No te voy a la comida! ¡No te voy a la comida! ¡No te voy a la comida! ¡No me cansé, me cansé, me cansé! ¡Perdón, perdón! ¡Me cansé, me cansé! ¡Ando bien hambriado! ¡Perdón! Usted como presidente nos tiene que ayudar. ¡Usted como presidente! ¡Es para tú! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Saca un poquito, güey! ¡Ando bien hambriado! ¡Un pedacito de pan! Sí, te paso... Mira, mira. Te vas a hacer tu pan, mira. Este pan ya se puso tan verde que ya creció aguacate. Mira. ¡Ándale! Mira, no, manche. ¡Qué rico! Mira, ahí está tu pinche pan. Pinche jodido. Pinche abuelito jodido. ¡Eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los jóvenes de ahora? Ya no respetan a los viejos. Ese es el problema principal. Viejo y pendejo está usted. Viejo y pendejo. Como decía un filósofo famoso. Un filósofo famoso decía, ¡Qué tristeza, mien! ¡Qué tristeza, mien! ¡Qué tristeza, mien! ¡Presidente, presidente! Yo y este abuelo aquí queremos... ¿Sí o no? Queremos entretenernos un rato, si sabe a lo que me refiero. ¡Ah! Queremos unas señoritas. ¡No, pendejo! ¡No! ¡No ese tipo de... ¡No, pendejo! ¡No! Yo pensé que estábamos pensando igual. ¡Zafado! Yo he estado escuchando rumores. He estado escuchando rumores. Sobre un tal nether. ¿Qué? ¿Queréis ir con el abuelo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Queréis con él? ¿Queréis con él? Sí, sí. Abuelo, usted no quiere visitar el infierno. ¡Ah! Seguramente ya viene... ¡Ya va para allá! ¡Ya va para allá! Sí, no, yo una vez fui, yo una vez fui, pero regresé, me dijeron, aquí no queremos a pendejos como ustedes, me regresaron. Casi, casi me voy para allá. Casi me voy para allá. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Pues el mismísimo diábolo. ¿Sabes? Yo escuché una canción, yo escuché una canción donde dice, como, 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 que personas buenas que en el mundo lucían, como... Y decía, oh, me falta el aire, y el corazón, tucún, tucún, hoy, va a correr sangre. Y ahí se pone, suena ese boom. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano, como le jura mi padre, diente por diente, ojo porrejo, es esto, de la bicha apestada, lleno de anca, que me ahorca, nunca había huelito, droga, la moto a cien por hora. Suena, sí, uno es igualito, ¿eh? Suena, es igualito. Yo hice esa canción, pero se la pasé al cancerbero. ¿Hace tiempo? Es una canción muy popular en México, no, bueno, sí o no. Es épico. Es épico. En toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica es muy popular esa canción. Bueno, pero en Brasil parece, ¿tú no conoces a cancerbero? No, no conozco, no, no conozco. ¿No conoces a cancerbero? No conoces, no conoces. Pero, tal vez él estaba cantando muy mal, no estoy seguro. No, 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 es una rola muy buena. El corazón, tucún, tucún, tucún. Y el palao, pacao, 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 ¿cómo va? Y las balas, pacao, 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 pacao. Así va, así va. No, 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 no hay idea. No entiende. Que no entiende, abuelo, que no entiende. ¿Y por qué me pegas y qué te hice, verga? Estaba hablando muy rápido. Muy rápido. Pinche, pinche maleducado, perro maleducado. ¿Quién es su madre? ¿Y por qué me están pegando? ¡Hola! ¡Buenas! Abuelo, oye, sí, soy yo. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, gracias. Estábamos pensando hoy, Pato, ir a este, al Nether. ¿Se puede? ¿Se puede? No mames, no mames. No mames, no mames. Siento que se me sale el tórax. ¡Ey, ey! Quédense aquí. ¿Se pueden quedar aquí? ¿Se pueden quedar aquí rápidamente? Regreso en cinco minutos, ¿ok? Regreso en cinco minutos. ¡Ey! Para cuando regrese, pon una grabadora, pon una grabadora. Ahorita vengo, ahorita vengo. De rápido, de rápido. Aguanta, no tengo, no tengo, no tengo, ¿cómo se dice? No, pendejo. ¿No tienes XP? ¿No tienes XP? ¡Ey, tengo cinco! A ver, dame, dame. ¿Cómo te la voy a dar? La tengo en mi cuerpo, verga. Dame XP, dame XP. A ver, déjame. ¿Cómo te la voy a dar? Déjame. Quackity, you need a better armor. No, no. I can't give you one. ¡Soy pobre! No, pero yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. Me lo das temporalmente. Temporalmente. Perfecto, perfecto. Temporalmente, temporalmente, me parece. Muchas gracias, muchas gracias. Porque yo trabajo para lo mío, yo trabajo para lo mío. Yo soy trabajador. ¡Eh, vagabundo! ¡No, cariño! ¡No! ¡Vagabundo! Me estáis a mamar en las tetas del gobierno. Después de hablar mal, hablo de gobierno. El gobierno me está prestando. El gobierno me está prestando. Una pregunta. ¿No tienen XP? Oh, I have some weight. ¿Me das tantito XP? Sí, sí, sí. ¿Dónde tantito XP, por favor? Tantito XP, por favor. ¿Cómo estás estos días, Quackity? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Tienes algo, tienes algo. A ver, a ver. No, no, no. Ahorita te lo regreso. ¿Dónde está el XP? ¿Dónde está? Es XP Pump. Puedes ver en el... Sí, sí. En la derecha. En la derecha hay algo verde. ¡Gran! ¡Hora! Oye, esto... Señor presidente. No, ya, con eso. Otro, 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 otro. Perfecto. Señor presidente. ¿Dónde está la casa? Señor presidente. Señor presidente. Escuche, escuche, escuche. Venga. Señor presidente. Le tengo un par de reformas que quiero proponer para el servidor. Quiero proponer una reforma donde... A ver, permítame, permítame. ¿Cuál era la reforma que había dicho? El otro día había dicho... El otro día había dicho una reforma. Había dicho una reforma. Propuse algo, una reforma muy buena. ¿Cuál era? ¿Era una reforma? No sé, las mochilas, ¿no? Las mochilas, sí, 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 sí. Señor presidente, propongo... Señor presidente... Vamos acá, vamos acá. Señor presidente. Propongo una reforma donde a las mochilas ya no existan. ¿Por qué? Donde las mochilas ya no existan o por lo menos se les baje lo poderosas que son. ¿Por qué? Porque están muy OP. Muy OP. Están muy OP. ¿Tienes ni nada de mochilas y quieres tomar a nosotros? Sí, es una reforma. ¡Tienes un pozo, hombre, Cagrity! ¿Quieres que nosotros ser pozo como tú? Tengo otra reforma, tengo otra reforma, tengo otra reforma. Ok. ¿Comunista? ¿Qué te parece si en las mochilas no podemos cargar 500 materiales, sino 100? Delimite 100. Piénselo. Déjame mostrar algo. No, mames. No, no, presidente. Esto no... Presidente, presidente, debemos poner un límite. Esto es mucho, esto es mucho. Tenemos que poner un límite. ¿Cómo debería tener estos mini-bloques? Que los pueda poner en un cofre, pero no en las mochilas. Oh, entiendo. ¿Qué quieres? Ajá, en un cofre, pero no en las mochilas. Porque cuando puede cargar todo eso, ¿ya cuándo va a volver a minar? Mmm... ¿Sí me entiende? Go ahead to the idea. I like the idea. Ok, piénselo, piénselo. Y otra reforma que quiero poner. Otra reforma, señor presidente. Quiero que los materiales base para armadura sean madera, madera, oro, hierro, diamante y nederita. Y ya, todos los demás ya no se usan. ¿Qué opinas, señor presidente? Para tenerlo todo muy balanceado. Es como un balance, señor presidente. I like the idea. It's kind of like... The problem is that I would take all the responsibility about that, right? Claro, claro. Pero es una reforma... De hecho, lo podemos llevar a voto. Puede hacer... Puede hacer un congreso en donde votamos si estas reformas se dan. I like the idea, Kwakichi. I like the idea. Kain, say chat. I'm going to tell to Cucuruchu and we are going to arrange something. Perfect. Muchas gracias. Yo solo quiero presentar las reformas y quiero dar los argumentos de estas reformas. Ok. We will do a vote. Ok. If the people vote for it, I myself agree with these ideas of yours. Ok. If the people vote for it as well, we do it. Perfecto. Me gustaría llevar a cabo estas reformas. Ya. Este... Vamos. Ahora sí, vamos al Nether. Vamos al Nether, señor presidente. Are you ready to go to the Nether? Permítame. Ahorita regreso en cinco minutos, ¿ok? Regreso en cinco minutos. Again. Ok. Sí. Amigos, estas reformas es algo que yo quiero, ¿eh? Me parecerían unas buenas reformas. Yo creo para tener todo muy balanceado. Este... Creo que serían unas buenas reformas. ¿Cómo es posible? Yo digo... Es imposible, amigos. ¿No vieron cuántos pinches bloques tenía ese señor? ¡Cinco mil pinches bloques! Nos mandaron a silenciar, ¿eh? Nos mandaron... Nos mandaron a silenciar para que sepan. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Listos! ¡Listos! ¡41 mil! ¡400 mil bloques! Eso no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces... ¡No es envidia! ¡No es envidia! ¡Mamado! ¡Mamado! ¿Eres mamado? ¿Alguien tiene una grabadora? Sí. Aquí, mira. Ponla, ponla. Aquí está. ¡Pendejo! ¡Pinche menso! Ah, ¿te refieres a un tocadiscos, güey? Sí, un tocadiscos, un tocadiscos. ¡Cómo eres pendejo! ¡Aprende a hablar, mijo! ¡Cállese, pinche viejo pendejo! ¡Sáquese primero los mocos y luego me dirige la palabra, mierda! ¡Usted está durmiendo ahí en la pinche plaza! Nomás le está quitando sillas a toda la gente que se quiere sentar. ¡Pinche viejo pendejo! ¡Pinche viejo pendejo! ¡Le voy a partir su madre una de estas pinches noches! ¡Como la viejo de su puta madre! ¡Le falta un soplamocos, hijo de la chingada! Me gusta... ¿Alguien tiene un tocadiscos? ¿Alguien ponga un tocadiscos? ¿Vas a poner a Vicente Fernández? Sí, sí, abuelo. ¡A Chente, a ver! ¡Vamos, vamos al nether! ¡Vámonos! ¡De una vez! Ok, la última vez que llegamos ahí... No teníamos mucho tiempo, así que intenta ser rápidos para encontrar información y todo, ¿vale? Ok, abuelo. Por si no hablas inglés, abuelo, entras y sales en putiza. Obviamente, yo hablo, mamagüevo. ¿Eh? ¡Cállate! Ok. ¡Cállate, lo chico! Ok. Ok. Ok, vamos, vamos. Ah, espera, espera. ¿Tienes comida? Tennis. ¿Tienes comida? Sí, sí, sí. Sí, que tenemos comida. ¿Alguien? ¡Oh, Baguera! ¿Me puedes dar... ¿Me puedes dar una espada, por favor? ¿Me podrías dar una espada? ¿Espada? ¿Eso qué es? ¡Ah, y luego el jodido soy yo! ¡Pinche jodido! ¡Cállate el perrocito, mano! ¡Cállate el perrocito! Ok, 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 pegó. Uh... ¡Ah, y luego el jodido es un gran espada! ¡Para, y luego el jodido es muy bueno! ¿Quién te puso mi citer? ¡Ah, y luego el jodido es un citer! ¡Sí, no es el mejor, pero puedes tener este! ¿Quién te puso el citer? ¿Quién te puso el buen citer? ¿Dónde está mi stuff? ¿Qué le pasa a este señor? Abuelo, este señor está más loco que usted. El loco aquí es tú. ¡En un mundo de locos! ¡Es al cuerdo al que llaman loco! ¡Cállate los hijos, abuelo! ¡Ya cállate, abuelo! ¡Va a comenzar mi locura! ¡Abuelo, ya cállate! ¡Va a comenzar mi locura! Tienes... Tienes... Eh... Espadita. ¡Obviamente! ¡Obviously! Que si quieres su espadita... Que si quieres su espadita, dice... ¿Cuál es? A ver, a ver tu espadita. A ver. ¿Cuál es? Ah... ¡Es una espadota! ¡Vamos! ¡Vamos al nether! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! ¡Pilear espadas! ¡Pilear espadas! ¡A ver, pelear espadas, mijo! ¡Vamos! A ver, mira, sí. ¡Pilear espaditas, ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh... ¡Pam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Richas! ¿Estás preparado? ¡Tienes totem... ¡Apoles! ¿Sí? ¡No, no, no! ¡Pam y Richas no vienen! ¡Ey! ¡No vienen! ¡Oh, no vienen! Solitos, nadie los quiere Ok, ok, yo prefiero eso, para ser honesto Ok, estás malo Ok, ok, ok Vámonos Listo, vámonos Yo te amo lo mejor, nunca cambian Vamos, vamos, vamos Y abuelo El abuelo también va El abuelo también va Pues obvio, pendejo, estoy mamado, güey ¿Cuál pinche mamado? Mira, mira estas pinches piernotas Mira estas pinches piernotas Vámonos Vámonos, abuelo, vámonos Vámonos al pinche nether Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Listos? Ay Ay, cabrón Oye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los planetas aparecieron en verde? ¿Planetas? Nada, nada ¿Qué planetas, güey? Cállense los hicos Uy Uy ¿Qué es esto? Venga, venga, cuac Es una zona secreta Es escritorio Office, es just an office Ven pa' acá, venga pa' acá Uy, la música ¿Cómo? A ver A ver, aquí, aquí, pendejo En este bloque Aquí donde estoy yo No puedo entrar, pendejo No puedo entrar Aquí, aquí, aquí A ver ¿Cómo eres pendejo? ¿Cómo eres pendejo, mijo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oigan No sé Cállate Empezó mi película A ver A cállate Empezó mi novela La novela acaba de empezar No mames A ver Es la de Por ella soy Eva Ah, pinche niño pendejo El hijo de Cajita de Feliz El hijo de Cajita de Feliz Es un pendejo ¿Quién? El hijo de Cajita de Feliz ¿Quién verga es Cajita de Feliz? ¿McDonald's o qué, güey? ¿Quién hablas? Vamos Aquí, güey, aquí, güey Uy Eso, por fin Mira, aquí dice Gordo Tetitas Gordo Tetitas Gordo Tetitas Yeah It's my name ¿Cómo? Gordo Tetitas Gordo Tetitas Vámonos, sí Vámonos Vájate aquí, güey Era aquí Vamos ¡Hora! Uy ¿Cómo es que es foolish? ¿Richas? ¿Already? Este es el metro de la CDMX, güey Este es el metro, abuelo Este es el metro Vámonos, súbete Súbete ¿Qué pasó? Temos un problema, personas Temos un problema ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes de estar sentado Uy, you guys have to be seated But Someone will have to be seated On the lap of the other Because we don't have ¡Ay, cuáquiti! Oh, yeah Cuáquiti Cuáquiti Ponte las pernas de tu abuelito Va, cuáquiti Va, cuáquiti ¡Qué perro puto asco! ¡Qué perro puto asco! ¡Noca duro! Siéntate aquí en mis piernas, mijo En mis posaderas ¿Cómo me siento en el abuelo? ¿Cómo me siento en el abuelo? Siéntate en mis posaderas, mijo Aquí, aquí Aquí, mira Aquí, siéntate Pero sí le estoy picando Y no pasa nada Pícame aquí ¡Ay, cuáquiti, aquí está! ¡Ay, cuáquiti! ¡Ay, cuáquiti! ¿Por qué no te pones en el abuelo? ¡Exacto! ¡Gracias! 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 A ver, cuáquiti A ver, cuáquiti A ver, cuáquiti A ver, cuáquiti ¿Qué fue eso? Trash No, 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 no ¡Tres, dos, uno, ya! ¡No, no, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Mira, el hijo de cajita feliz! A ver, ponlo, ponlo A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver No, no, no A ver A ver No, no sirve No, no sirve No, no sirve Un Dos Tres No, no Un Ok, cuáquiti ¿Qué? A ver, cabrón Dos Una Dos Tres No, no sirve No sirve O sea, es imposible Oh, my God ¿No sirve? Espera, espera Déjame ver algo A ver A ver We can sleep ¿Cómo? Ya ve, abuelito Ya ve, abuelito Nomás porque se apareció Ya cagó todo el pinche proyecto Ya lo cagó, abuelito Bueno, ya me voy No, 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 no Regrese Abuelito, abuelito Abuelito Abuelito, señor Señor presidente Usted no tiene Usted no tiene la habilidad De que abuelito Le hagan teletransporte Ok, ok, ok We are going to do it Hable con congreso Hable con el congreso ¿Qué es eso? Ok Bueno, I'm going to pee on the seat While Okay ¿Cómo? ¿Qué le vas de la silla? Yeah Yeah Just One minute Yeah 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 And I'm going to watch you in the ice Bye Ok, no No, please no Please no No Ey, volteate 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 Que te voltees ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ya? Ey, páramo Stop, stop, stop Stop using my computer This is a war computer Andaba viendo TikTok A ver, viendo TikTok Señor, señor No le puede decir No le puede decir A sus trabajadores Que le hagan teletransporte Ok, ok, ok Estamos haciendo Ey, no le pegues a las mujeres Pendejo Pendejo culero, eh Ya, ya, pues Ya, ya, ya No, 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 no Ok, ok, ok Everyone Take a seat Ah, boy, you go standing Ah, try to not holding anything So you can tie If you hit your head Ok, ok Ok, ok Come inside, come inside, come inside Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok We are doing this, guys Are you all ready? I'm back Listos Oh, so, so You're ready? Oh, so, so You're ready? Listo, listo Ok, ok, ok Let me just take the controller Vamos a ir a la CDMX Calla calle Pendejo, este no da la CDMX Este va a Ekatepec Este va a Ekatepec Ok Let's go Let's go No, mames Let's go Let's go Ay, cabrón Vamos Ay, cabrón Ay, cabrón Oh No, ay Abuelo Hola 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 What are you doing? Solo hay espacio para uno Solo hay espacio para uno, chico malo Ya acabo de pasar Ok, guys, ok We're going back There's only space for one bed, I'm sorry Why are you going in the nether? Hey, hey Oh, perdón Ignoren, ignoren, ignoren Ignoren, ignoren Ignoren, ignoren Ignoren, ignoren Ignoren, ignoren No pasó nada Ey Ok, everyone is it Everyone is it I forgot three seconds for my backpack Let's go Pato, Pato, Pato Pato, Pato, Pato Pato, Pato, Pato Pato, como se llama este? Oh, uh, it's Hood Hood Hola, Hood Hola Exactly Ah, como va a estar? Que pasó? Que pasó? Uh, I ¿Qué pasó? Well, Bad Boy, the problem is like we're trying to go to the nether, I don't know why, but it's fun But the thing is we don't have any place for more people Oh But maybe you can sit on my lap No, Bad Boy, come here Yeah, try to sit on my laps There we go Yeah All right Okay Okay And you, what? Hello? You, what? I'm a poor boy It's working, guys Let's go, let's go Come here What the hell is it happening? Let's go 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 Oh, here it is Bato, Trin The radio is not there The radio is not there What's going on? What's going on? Is that a drink? Conduct your hat? I don't know We're just being put in by the photo right now What's going on? What's going on? Oh, here it is! It's perfect! It's going on! It's going on forever Let's go Let's go Wait, 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 wait When you try to go to the bus Bato, 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 we have a conductor Tenemos un conductor bien pendejo How are you? I'm good You look like you're about to fall over any second Jessica McQueen No, no, I'm drunk Jessica McQueen How old are you? Oh, I'm, uh, 22 I'm solving the problem, guys Okay 22? How many cigarettes did you smoke a day? 22 years of paying taxes of my house It'll be great forever You know? Oh, my gosh What are you doing? You must have seen a lot of them Ignore it, ignore it Yes Okay, it's not working How are you? I'm very drunk I'm good, how are you, Bacira? How old are you? Okay, let's go, guys Vamos! Vamos! What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Hey, Bato You closed I think we're stuck I think we have to go by foot I'm getting out and pushing I think we have to go by foot Come inside, guys Okay, 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 okay Okay, okay, okay What's going on? I don't know, I don't know I have no idea I have some potions here, guys Come here, come here What's going on? What's going on? Come here, come here Come close, come close I'm going to throw some potions Come here, Bolo, yeah? Pinche vieguito pendejo Usted se va a morir aquí Aquí se va a morir Vamos, vamos Aguas, aguas A la verga, a la verga Cuidado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Diez minutos Diez minutos ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? We have ten minutes, guys ¿Qué, qué, qué? Diez minutos, ¿pa' qué? Diez minutos, ¿pa' qué? ¡Ey, abuelo! ¿A dónde va? Pinche abuelo pendejo Ando aquí descubriendo que te peg, güey ¿Qué es esto? Diez minutos, no te caes, no te caes Ey, uy, ¿qué es esto? Alguien, alguien me puede dar este shield ¿Tienes una shield? Ok, go, go fast, go fast No, no, no Pero we, we, we are protected by fire Duck, 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 duck ¿Tienes una shield, Duck? Dime una shield, Duck No, 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 oh, tal vez no ¿Puedes hacerme una? ¿Puedes hacerme una? Sí, 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 sí ¿Puedes hacerme una? Oh, ¿dó hay wood? Sí ¿Qué es esto? No sé Ignoren, ignoren ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, no, no, no! ¿Dónde está el grito? ¡Ey, no, no, no! ¿Dónde está? ¡No, hombre! Eres el pendejo, no dura nada, güey ¡Qué pendejo! ¡Cállate tú, güey! ¡I, I can see nothing! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Tengo la poción, tengo la poción, tengo la poción, tengo la poción Tengo la poción, tengo la poción que nos dio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se rompe esta madre? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Tenemos ocho minutos, tenemos ocho minutos para salir ¡Verga! ¡Tengo que regresar, tengo que regresar, tengo que regresar! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Valió verga todo, valió verga todo! ¡A ver! ¡Ey, ey! ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Y yo qué te hice, pendejo? ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡A ver, a ver! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡El que te echaste, güey! ¡Pinche, pinche abuelito, pendejo! ¿No ve que ando en problemas? ¿Qué hace acá? ¡Se va a morir! ¡Se me va a morir! ¡No, yo ando bien! ¡Abuelito, trae a dos pinches demonios! ¡Trae a dos pinches demonios, abuelito! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, güey! ¡Son mis cuates, güey! ¡Estos no son sus cuates, abuelito! ¡Esto es gente mala! ¡Esto es gente mala, abuelito! ¡Son los tucales de Tijuana, güey! ¡Abuelito, abuelito, deme bloques, abuelito, que no tengo! ¡Abuelito, deme bloques, que no tengo! ¿Qué onda, qué onda? ¡Abuelito, deme bloques! ¿Cómo que esto es Tijuana? ¡Abuelito, deme bloques, que no tengo! ¡Son los tucales de Tijuana, güey! ¡Esto no son tucanes! ¡Deme bloques, abuelito! ¡No traigo, güey! ¡No la chingues! ¡Ah, traigo esto! ¡Mira, agárra, agárrame la que me crece esa, güey! ¡Gracias, gracias! ¡Te la agarro! ¡Eh, abuelito, aguas, 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 abuelito, aguas! ¡Abuelito, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pues si no ha pasado nada! ¡Cuidado, cuidado, abuelito! ¡Cálmate, no ha pasado nada, mijo! ¡Pinches jóvenes, eh! ¡Ya se ponen locos por todo, güey! ¡Pinche abuelito, pendejo! ¡No estuvo para arriba! ¡Aguas, abuelito, aguas! ¡Abuelito, tenemos que regresar al portal! ¡Yo aquí me quedo, yo aquí me quedo! ¡No, no, abuelito, se tiene que regresar conmigo! ¡Regrese conmigo, abuelito! ¡Abuelito, regrésese conmigo! ¡No, abuelito! ¡Biche abuelito, pendejo! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Uy, uy! ¡Estabas tan bonita, tan sensual! ¡Abuelito, aguas, aguas! ¡Que hay un chico de cosas! ¡Ay, ay, amor! ¡Uy, uy, aguas con la lava, aguas con la lava, abuelito! ¿Cuánto dura la poción? La lava a mí no me hace nada, güey. ¡Es un pendejo, abuelito! ¡Es un pendejo, abuelito! ¡Yo estaba en el popo, güey! ¡Anda, ¿cómo? ¡¿Cómo?! ¡Yo estaba en el popo, catépetl, güey! ¡A mí nomás se llama la lava, güey! ¡Pinche pendejo! ¡Aguas, aguas, abuelito, aguas! ¡Abuelito, ahí está el portal! ¡Tenemos cinco minutos para regresar, eh! ¡No, yo aquí me quedo! ¡No, no, no, no! ¡Cuál se queda aquí! ¡Usted está muy pendejo si usted cree que lo voy a dejar aquí! ¡Hace 45 grados! ¡Abuelito, abuelito! ¡Agarre los materiales que no vamos a poder agarrar en la vida real! ¡Agarre materiales! ¡A los tres minutos nos vamos! ¡A los tres minutos nos vamos, abuelito! ¡Uy, está fuertísimo esto! ¡Está fuertísimo! ¡Aguante, abuelo! ¡Aguanta, aguanta, abuelo! ¡Aguante! ¡Abuelito, abuelito! ¡Aguante, abuelito! ¡Cómo dicen los chavos! ¡Pues aquí somos chavos! ¡Aguas, aguas! ¡No! ¡Abuelito, cuidado! ¡Pues vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos a la verga, abuelito! ¡Deme un glider! ¡Hágame un glider rápido! ¡Hágame un glider rápido! ¡Hágame un glider rápido! ¡Hágame un glider rápido, abuelito! ¡Abuelito, tenemos un minuto para que se nos quite lo de la lava! ¡No, mames! ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey! ¡Abuelito! Necesito visibilidad, necesito visibilidad. ¿Dónde me queda su opción? ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Eh, güey! ¡Me siento raro, güey! ¡Abuelito! ¡No! ¡Abuelito, me la estoy pasando raro! ¡Sí alcanza, sí alcanza! ¡No alcanza! ¡Uy! 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 ¡Abuelito, abuelito! ¡Aguate! ¡Aguártame, abuelito! ¡No veo nada, güey! ¿Qué me estás siguiendo? ¡A la verga! ¡No veo nada, güey! ¡Aguelito, aguante! ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡La cagué! ¡No mames! ¡No mames! Ok, ok, ok. ¡Uy, chabrón! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Ey! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Run, run, run! ¡I'm going! ¡I'm going! ¡I got you! ¡I got you! ¡Ayuda! ¡Quick, quick, quick! ¡Ey! ¡Ayúda, man! ¡Ay, gracias! ¡Thank you! ¡Vámonos de la verga! 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 ¡Yo me voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos de la verga! ¡Fuga, güey! ¡Pega, fuga, güey! ¡Aguas! 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 ¡A verga, güey! ¡Aguas! ¡Pinche Roger Pe... ¡Perdón! ¡Pinche abuelito pendejo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡A la verga! ¿Qué mierda es el Mosco Mutante? Joaquín, tío, ayuda. Espera, espera, espera. ¡Helpme, helpme! ¡Ay! ¡Qué verga! ¡Helpme, please! ¡Helpme! ¡Helpme! ¡Escapé, escapé, escapé, escapé! ¡Escapé, escapé, escapé! ¡Escapé! ¡No, no! ¡Escapé, escapé! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay abuelo! ¡No! ¡No me huiles! ¡Abuelo! ¡Me sento mal, abuelo! Abuelo, abuelo. ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Pato? No sé. ¿Está bien? ¿Dónde está Pato? Quieren 40 segundos. Quieren 40 segundos. ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Pato? Ay cabrón. ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Pato? ¡Oh! ¡I have no idea! No. Toma a mis... Estaba bien difícil, güey. No mames. ¿Dónde está Pato? Güey, yo no sé, güey. Me estaba atacando un mosco mutante que ni se veía. A mí también, a mí también. Se me quedaron los pantalones con... Pero quedan 5 segundos. Quedan 5 segundos. ¿Ya quedó? Eso, eso, eso. O muere, o muere ahí. Nada más, nada más. No lo sé. Yo solo sé que no sé nada. Richarlison, ¿tienes comida? Necesito comida, se me acabó todo. ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Se me acabó todo! ¡El monstruo mutante! Ella está me quedando por detrás. ¿Y ahora qué pasa? No, 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 no. No, no sé. Debería que ella regalara. No tengo ni idea. Me voy a chingar un pollito. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, gracias por favor. ¿Estás bien, Corkicita? ¿Qué te pasó? ¿Pero te quedaste después del contador? Yeah, I don't know, I think I got lucky No mames Eso es todo Yeah, I was a bit lost Thank you, bad boy Eso es, no puedo creer Lo que acabamos de vivir Yo sí Did you guys find the Federation base? Yeah, we did, but I think You're the only one who got the book Yeah, I got the book Dios mío A ver, a ver el libro A ver el libro ¿Dónde está Richas? Dios mío Behind you, güey, behind you That was interesting That was exciting Yeah, it was so cool No mames ¿Estás bien, Cokete? You fell in the lava Sí, 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 sí No, no, no Apenas, apenas salí ¿Tienes más XP experiencia? Apenas No, no Ok, it was close Muy cerca, muy cerca Sí, ok, ok Gracias, gracias por... Ten, 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 ten Caray, yo The book is... It's a really interesting book A ver, a ver, lo puedo ver, lo puedo ver It's talking about codes Come here, let's go to the... Vamos, 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 vamos Oh, eso es... Caray, yo Ok, yo voy a... A ver el libro, a ver el libro Ok, I'm going to make some copies Ok, ok No, no puedo creer, hermano Eso fue lo más épico del mundo Nunca había... Nunca había experimentado algo tan épico No entiendo, no entiendo Voy a mutear, voy a mutear Recuerden que yo no... Yo no entiendo Pero voy a ver las letras No entiendo No entiendo No hablo inglés No hablo inglés Y no sé leer Aquí tienes No, no hablo inglés No, no entendí No entendí Entrega prelis Ay Abuelo Ay Ando aquí echando la hueva, güey Es que me... No, mames, güey Me putearon entre cinco, güey De que me querían robar Pero, pero, ¿cómo, verga, saliste de ahí? Salado de un copel, güey ¿Cómo, verga, saliste de ahí? ¿Cómo, verga, saliste de ahí? Para que veas, güey Eh, hierba mala nunca muere, mierda Oye, quiero que escuches Quiero que escuches una... Quiero que escuches una canción rápidamente, ¿ok? Y dime si reconoces esta canción Abuelo, ¿la reconoces? ¡Sí! ¡Sí! ¿También los has visto, abuelo? ¡Sí, sí! ¡Los he visto! Ay, Pato Pato Nos... Nos putearon Nos putearon A mí, el abuelo ¡Sí! Nos golpearon, nos golpearon Nos golpearon, nos golpearon Estaba en... Te lo juro, te lo juro Te lo juro que casi no salía, ¿eh? Es que había un mosco mutante Oh, yeah Sí, casi no salía del nether, yo Oh, yeah, yeah, yeah Porque te perdí Como, tú solo fuiste en el viento del nether Pero no vi que te muere Así que estaba como, ¿dónde está? Sí, no, no, no De hecho, gracias a tu armadura Estoy vivo Ok, ok Hay unos libros por acá Vengan, vengan Hay unos libros Pero, Kiki, tal vez Tal vez Fue un poco de mi culpa Tú salgaste del nether ¿Por qué? Porque... No ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Sí, sí, así que los libros No tenía el tiempo para leer esto Voy a salir Pero déjame saber ¿Qué te dicen? Yo tampoco Tengo primaria trunca Ah, como tú, güey Como yo Yo no sé leer tampoco No, pues sí estás bien pendejo Todos los tienes tú Tienes el internet Los celulares Y no sé cuántas madres Y mira Saliste bien pendejo Pero en mis tiempos, güey Mi familia no me pudo llevar A la primaria Y tuve que chambearle, güey ¿Eh? Vendí chicles, güey Reparé carros y así Tú Todos lo tienes fácil ¿Eh? ¿Qué te pasa, pues? ¿Cómo está bien pendejo usted? Usted está bien pendejo Ponte a chambear Ponte hijo de tu chingada madre ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Yo no quiero hablar con este viejo pendejo Déjame te guío Déjame te guío Yo te voy a guiar, hijo Dígame dónde Bye, bye ¿Quieres salir de gordo, tetita? Adiós De gordo De aquí, güey Ya está, gracias De aquí para afuera Y para afuera Y a ver, aquí salte a ver dónde es, güey Ah, aquí, aquí, picho Es aquí, pendejo Es aquí Y luego para acá, güey No mames Y por qué está tan... ¡Ah, huevo! Eh, más sabe el diablo Abuelo 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 Voy a hacer unos anuncios ¿Qué vas a anunciar? Te vale, verga Ah, chingas a tu madre, güey Amigos, amigos Es hora de Retiration ¿Dónde está el teletransportador? Dura muy poquito, Lick No, no, no Es que tengo unas cosas importantes que hacer Y de todos modos es bueno Es bueno porque... Uy, no puedo ni regresar Ok, no la he... Oye, ¿tienes experiencia? ¿Estás perdida, bebé? ¿Tienes XB? ¿Estás perdida, bebé? ¿Qué pasó? ¿Tienes XB? Sí, pero en mi cuerpo Ah, no, mira, aquí yo tengo uno Muchas gracias, abuelo Adiós Cuídate, vete por la sombra Pulsa este suéter y así se hace frío Todo bien Come este frijoles para que tengas hierro Mañana lo veo Y a mimir Qué increíble, eh Qué increíble mini-evento Para mí se sintió como un mini-evento, amigos Estoy sorprendido Qué divertido, eh Eso no me lo creo Me cagué Me cagué, amigos Literalmente me cagué Eso fue Impresionante Eso fue impresionante Amigos Ya saben qué hora es Ya saben qué hora es Se vienen El anuncio De dos integrantes El día de hoy Dos integrantes Nuevos Al QSMP Dos personas Que dan mucha ilusión Aquí los tengo ya En mi pantalla Gracias A todos Por cierto Por ver El directo Del día de hoy Por cierto Me la pasé Muy divertido Hablando Oigan Antes de todo Antes de todo Antes de todo Amigos Antes de todo Antes de todo Vamos a ver cuánta gente Vamos a ver cuánta gente Amigos Hay en el canal de difusión Vamos a ver cuánta gente hay en el canal de difusión Una Dos Tres No más Doscientos noventa mil Doscientos noventa mil En el canal de difusión Amigos ¿Podríamos llegar a trescientos? ¿Podemos llegar a trescientos? ¿Habrá manera de llegar a trescientos? En fin Amigos Amigos Hoy Se viene El anuncio De dos gentes Nuevas Al QSMP Híjole Qué nervios Tengo muchos nervios Hoy se vienen dos gentes nuevas Al QSMP Hoy se dan dos Y mañana Las últimas dos personas En teoría Este Reitero Amigos Yo sé que hay Mil creadores De los que ustedes esperan Ustedes tienen en su mente Mil creadores Reitero Lo de principio Mañana es Las últimas dos personas Mañana Hoy es dos Y mañana es las últimas dos personas Este Este Finalmente Si no hay un creador Que ustedes esperaban Y demás Este No hay problema Si esperaban algo Y no sucede Pero Este Si al final de todos los anuncios No hay un creador Que ustedes querían Este Por favor No conviertan eso En una Energía negativa No Manden hate a nadie Ni a mi Ni al equipo Ni a nadie Este Eso tenganlo muy en claro Por favor Hay que Y como siempre Hay que Dar la cordial bienvenida A todos los creadores nuevos Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Amigos Gracias por todo el apoyo Gracias por darle Una bienvenida Tan bonita A toda la gente Que anunciamos Ya se saben Cómo es Este Ya se saben Cómo No No es ese Es este Este Los anuncios Se darán En estas Dos cuentas De twitter Vayan A cambiar Las cuentas Ahora mismo Vayan a cambiar Esas dos cuentas Necesito Que cambien Esas dos cuentas Y en cuanto salgan Los posts Denle like Y retweet Like Y retweet Para que todo mundo Se entere Que nervios Que nervios Que Ya se Gracias. 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 Ahora sí, ya los tengo preparados. ¡Listos! Like y retweet, por favor. ¡Listos! 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 Vayan y denle like y retweetan las publicaciones ¡Nos vemos! ¡Bye!